¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte según no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar, mira que hoy vamos a estar haciendo lo que nos gusta Viendo pacotillas, viendo muchas compritas, así que te voy a esperar Y ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter Que estarán apareciendo mágicamente por aquí, así que dale, suscríbete ¡Ah! Y espérense, acuérdense que tenemos tremendo, tremendo sorteo en el canal Estamos dando un iPhone X, un iPad Pro, un Apple Watch, unas cositas estas de escuchar música, maquillaje, ropita, no, ropita no Y mochila, hay un sinfín de cosas, así que dale, suscríbete, dale un like a este video Comenta ahí abajo por el sorteo que estás participando Y reparte esto por todo el mundo Oye, la suerte es loca y a cualquiera le toca Así que vamos a empezar con un haul, un abriendo cajita, un viendo una pila de pacotillas Quédate ahí, busca un juguito, un refresquito, unas palomitas, que esto va pa' largo E empezamos con la primera cajita Ay, me encanta como Dior arma sus cajitas No sé, es como estar abriendo una caja así de chocolates franceses Vamos a ver qué nos depara esta cajita Bueno, yo sé lo que es porque yo lo compré dos Yo les digo, tú esta cinta, yo me voy a terminar haciendo dos motonetas con esto ¿Ustedes saben lo que son dos motonetas? Bueno, dos motonetas son estos dos moñitos que nos hacían así cuando chiquitas Y después te ponían dos lazos Que uno parecía un cake de quince o un cake de agua Coge puchi pa' ti Miren esto qué belleza Todo viene así que uno no le da ganas ni de sacar esto de aquí adentro ¡Pará! Lo pueden ver Déjenme mostrárselo Miren qué lindo, mis amores Ustedes se acuerdan del otro que yo me compré Que era como de tela de jean Qué bonito Y déjenme decirles que esto parece que se está llevando mucho Esto de las hoñitas como con esta cosita por aquí Miren esto, todavía optí que lo tengo puesto Déjenme ver si esto me queda puesto bien ahora ¿Qué tal me veo? Parezco francesa Me encanta, me encanta este gorrito Y ahora que viene el invierno me voy a ver Porque así exótica Y como que con misterio Porque miren esta mallita que tiene por aquí Mis amores Y si ustedes no se pueden comprar este gorrito de Dios Miren Ustedes buscan una boinita de esta Que esto lo venden a patapos Después le pone una mallita Y es que va a estar súper trendy Y súper fashion Así que ya saben Busquese una boina y métale una cosa de esta Esto es como lo que se le pone a la cuna por arriba a los niños ¿No? Para que no lo piquen los mosquitos Está súper linda Y súper rica y suavecita Me encantó Seguimos con mi amado Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana tiene unas cajitas tan coloridas también Yo nada de estas cajas las quiero botar ¿Será que me estoy convirtiendo en una acumuladora? Eso está peligroso Miren Las funditas también son de colores En estas funditas hasta quiero ponerse a la funda de las almohadas Yo no sé Pero ustedes se imaginan Cuanto Puchi y yo tengamos a los Puchiticos Yo puedo poner esto de fundita de almohada para cunitas No se vería bonito ¡Tarán! Miren estos zapatos mis amores Esto es para darle mucha pero que mucha alegría a mi vida Y ahora que viene el invierno aquí en Boston Y esto se va a poner frío y gris Estos zapatos yo me los voy a poner hasta para servirle el agua a Puchi Porque miren cada detalle Las piedras Las lentejuelas ¡Ay Dios mío! ¡Qué belleza! Y miren la suela es como si estuviera gastadita ¡Qué bonito! Miren el rojito gastado El naranjito gastado Miren qué bonitos están Esto dice verano por todos lados Pero no importa Yo en medio de la nieve me los voy a enganchar Y seguimos con Gucci ¡Vamos por aquí! Oye que hace rato nos enseñábamos una carterita de Gucci ¡Tarán! Miren qué linda está esta cartera mis amores Y lo que más me gustó de esta cartera Es que la puedes llevar así Es decir que si tienes una cartera más grande La puedes meter adentro de ella Porque como pueden ver no hay asas O cuerda O cinta O como sea que se llame eso Pero una vez que tú la abres ¡Tarán! La cinta está aquí Pero tú la abres y tú dices ¡Bueno! Espérense Bueno y cómo voy a poner esta cinta Si está todo abierta Es que no es por ahí mis amores La alan por aquí Miren Y va saliendo ¿Ven? Así El nudito se queda justo adentro de la cartera Así en alando 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 Y tiene tremendo buen tamaño Aquí caben muchísimas cosas Y te queda tu asita Los colores están súper bonitos Porque son como un tornasolado A mí sí me parecen colores de la temporada Ya como de invierno Ustedes saben que uno en el invierno Saca todo el brillo Todo el oro y toda la plata Y nada Esta castellita yo la veo súper linda Tiene dorado y plateado Eso también es súper importante Se está llevando muchísimo El dorado y el plateado juntos Así que enganchese su cadena de dorado Su cadena de plata Todo junto Que eso se lleva Miren por dentro Qué cool está Tiene un forro como rojito Como con florecita Nada que ver con la parte de afuera Y eso me parece súper interesante ¿Verdad? Como tener dos mundos opuestos juntos Me encanta Y seguimos con esta mochila Y esta mochila Yo se la estuve mostrando a ustedes En el haul Donde todo es para ustedes Donde todo se los regalé Pero les comenté Que yo me había comprado una para mí Y de ahí me salió la idea de decir Tengo que comprarle una a los Camilo Pero miren la mía acá Es transparente totalmente Y con unos bordes en rosado Vamos a verla completamente Porque yo no la he abierto Miren qué linda está mis amores Yo la veo como bien retro Bien así Vintage Ay, tiene un olor riquísimo Huele como a chinola Maracuyá Parcha Todos esos nombres Yo sé que tiene en maracuyá Es fuerte Esto se ve Lo bueno es que esto le puede caer Tremendo aguacero arriba Y no le va a pasar nada Porque es plástica Y miren los llavines que tiene Déjenme abrirlas Miren, qué buena está Me encanta Ahí me van a caber Todos mis cachivaches Todos, todos, todos Lo único malo es que la mía A diferencia de la de ustedes Es que no tiene pompón El pompón se lo compré por ustedes Miren Miren qué grandota es Qué clase de espacio tienen Lo malo es que me pueden ver Mis tarecos aquí adentro Pero nada Yo me voy a meter adentro De otra bolsita Y así tengo bolsita Adentro de otra bolsita Que eso me encanta a mí Ustedes lo vieron en el tag De que tengo en mi cartera Que se los voy a dejar también por aquí Que yo tengo cartera Adentro de cartera Pero bueno Ahí la tienen Esta es la mía Súper, súper Que parecía la de ustedes Lo que la de ustedes Mora Y seguimos con esta caja Que está por acá Que ella pushy Gracias a Dios No la abrió Y es que mis amores Ya me llegaron Los crayones de labios De una de mis bloggers favoritas Camila Coelho Y ella sacó Una colaboración Con la marca Lancome Con sus pintalabios Y los vamos a ver todos Porque están Chulísimos 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 Mis amores Y ella sacó 10 colores Y los 10 colores Los vamos a tener En texturas crema Y en texturas mate Y están hermosos Hermosos Hermosísimos Vamos a empezar Con este que está por acá Y este se llama Rouge Empire Es un rojo Como con brillo Me encantó Justo al ladito Tenemos un rojo Pero más mate Copacabana Acá tenemos Coral de Janeiro Qué lindo está Este color Miren por acá Este se llama Last Minute Y para mí Es como Último minuto Como se diría en español Y es como Un nude Más quemadito Qué precioso Y ustedes le están viendo La formita de labios Tan bonita que tiene Por acá tenemos Este que se llama Parisian Nude Y también es un nude Y me gusta muchísimo Porque es como Entre lo gris también No sé ustedes Cómo lo ven Por acá tenemos Uno que se llama California Burgundy Es como Un color vino Miren por acá Este que se llama Carioca Summer Es como Un color chocolate Y este que se llama Day and Night Es decir De día y de noche Y es como Un rosadito Cremita Peach con brillito No sé Yo lo veo tan bello Y miren por acá Este se llama Ipanema Sunrise Y es como Un color coral También pero Bien bien clarito Y este está Precioso 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 Tropical Pink Y miren Qué lindo Hacen estos Miren Ustedes cierran Su labiecito Lo ponen acá Y ya Y para sacarlo Solo aprietan Aquí arriba En la florecita ¡Paraaaan! Y aquí salió Su pintalabio Y yo Como ustedes saben En todos mis hauls Tiene que haber Un regalito Regalote Para todos mis suscriptores Yo se los voy a estar Regalando a ustedes Así que ya saben Aquí tienen otro regalo Comenta ahí abajo Qué color te gustó Aunque yo te voy a mandar Los 10 Pero yo paso a ver Puchimosita que soy Y seguimos Con mi amado Louis Vuitton Mis amores Y dejen que ustedes Vean esta preciosura Ay Dios mío Ustedes la van a amar Yo no la he visto Todavía así Frente a frente Sí la vi en fotos Pero Yo estaba esperando Como siempre Hacerles este videíto A ustedes Porque yo trato De no usar nada Hasta no hacer el videíto Y ay Dios mío Dejen que ustedes vean Esta preciosura Miren que bien Cuidadita viene Mi bebé Yo espero que la cigüeña Me traiga los puchiticos Así bien cuidadito Ay llegó Nuestra bebé Puchi Saluda a nuestra nueva hija Ustedes están listos Para ver Díganme si esto no es Lo más cuchicuchi Que ustedes han visto En el día de hoy Es una mini maletita Ay mamá Miren como tiene parches Y este parche De aquí enfrente Me encantó Está suavecito Este es un candadito Así como De unas lentejuelas Este está tejidito Y por acá Estos están como Puestos en la misma piel De la cartera Estos son lisitos Los de aquí atrás Y este también Es como cocidito Es una maletita Miren Es una mini maleta Yo creo que esta maletita Se la voy a dejar A la mini puchita Que Puchi y yo Vamos a tener Oye Tiene tremendo buen tamaño Mira para esto Me encantó Tiene una cintica Y miren Qué linda está Mira Qué linda queda Yo creo Sinceramente Que le voy a guardar Esta carterita A la mini puchi Que vamos a tener Puchito y yo A nuestra hijita Porque díganme Si esta carterita No está como un bizcocho Para comérselo Está hermosa 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 Te quiero Louis Respóndeme para atrás Que tú me quieres también Te quiero Camila Ay Lo oyeron Y ya hemos llegado A los dos últimos Artículos De este haul Y dejen que ustedes Vean esto Ahora sí Aguántense No sé Aguántense de algo Aguántense Aguántense O siéntense O acuérdate Y creo que Puchi También debe sentarse O acostarse Porque no ha visto esto Esto que está camino Amores de amor Dolce y Angabana Y miren lo que es Mis amores Ay Desde que lo vi Yo dije Esto tiene que ir Para la casa Con nosotros ¿Qué te parece Puchi? He traído un animalito Para la casa Ustedes tienen que ver La cara de Puchi Ahora mismo Miren este Tigrecito Tan bello Que hizo Dolce y Angabana Mis amores Y es una mochilita Espérense Déjenme ponérmelo Ay Dios mío ¿Dónde está la otra tigra? Y lo cómodo que es Miren Ustedes lo están viendo ahí ¿Lo pueden ver bien? Espérense Déjenme ponerme por este lado ¡Hola! Mis amores Me he comprado un tigre Ya que yo sé Que no puedo tener un tigre De verdad Porque tienen que vivir En la selva De donde son ellos Pues me he traído Este tigre de Dolce Tiene los ojos azules Y todo Mírenlo ahí Pónganle el nombre Vamos a verlo ahora A ver qué tanto espacio Tiene para llevar Todos mis cachivales ¡Tarán! Se abre por Ay mi madre Es tanto de papel La barriguita Pushi Pushi Está así Mírenlo así como Y esta mujer Que ha traído Para la casa La cara de Pushi Ahora mismo es un poema ¿Trajiste un tigre? Papi He traído un tigre Para la casa Ay mis amores Pero miren Qué belleza está Bueno pero Lo bueno es que Tiene tremendo espacio Ustedes ven su barriguita ahí Tremendo espacio Aquí me caben una pila de cosas Una pila de cosas Camila Te extraña mucho Extraña así Y abrazo a tigre Tigre Eugenio se llama ¿Y cómo tú sabías que yo le quería poner Eugenio? Eso me da mucho miedo No Yo ahora mismo te iba a decir Le vamos a poner Eugenio Eugenio Como la película de Enredados O Tango Ay mis amores Miren 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 Mi su carita Bye tigre Y para terminar Vamos a terminar Con la cajita De Gucci Mis amores Y me he comprado Bueno me compré No Me regaló Mi papá Un vestido De Gucci Y dejen que ustedes Lo vean Yo espero que Para cuando yo enseñe Este haul Ya yo tengo una fotito Por algún lado Que Gucci pueda ponerles Pero miren que lindo está Mirenle las manguitas Mis amores Miren esto Y sobre todo Mis camilovers Miren el cuello Que bonito Para empezar El vestido es súper Que oversized A mí me quedaba Que parecía un papalote Cuando me lo probé Miren que bonito Y miren el final Del vestido También es muy bonito Está súper ancho ¿Verdad? Esto parece una sábana O una batita De las abuelas Ay que lindas son las abuelas ¿Qué hace Gucci Con Eugenio? Eugenio Ven a mí Gucci ¿Te gusta el jean? Eugenio dice Que le gusta estar conmigo Mira Ay Gucci Siempre está metido en todo Gucci Sácate Eugenio Que Eugenio es mío Mira Eugenio Tiene una colita Ya me había dado cuenta De todo el vestido Miren En todo Tiene como un borde En encaje Es de jean Y como un borde En encaje Y dice Gucci Ustedes lo están viendo Ay que chulo Usted este vestido Me encantó Y ahora sí Mis amores Hemos llegado al final De este video Que ha quedado Largo 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 Como del tamaño De un majá Los quiero Los adoro Los amo Y no te vayas ahí Sin antes Darme un Camilike Así yo sé Que este tipo De video Te gusta Así que dale Dame un Camilike Te voy a esperar Mis amores Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Si a todos Mua Mua Mua